¡Ojo! ¡Palo rebote! Señores, nuevo emprendimiento en locos por el fútbol, ropa deportiva, réplicas de gran calidad y a bajos precios. Si están interesados pueden escribirme a cualquiera de las redes sociales cuyos enlaces están en la descripción de este video, les muestro catálogos de precios y podemos negociar. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, la otra semifinal de la Copa Betplay se va a jugar en el Atanasio. Ya se sabe que el Pereira está en la final, ahora hay que determinar si el rival del Pereira, del Matecaña, va a ser Atlético Nacional o el Deportivo Cali. El Global va 2x2, partidazo que se jugó en Palma Seca y bueno, ahora en el Atanasio a definirlo. Vamos a ver y que ojalá hayan muchos, muchos goles. Señores, arrancó el partido en el Atanasio, tocó el Deportivo Cali que hoy viste de negro. Bueno, 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 Nacional Cali, que haya muchas emociones y que el VAR por ahí no dañe el espectáculo, porque ese es el problema, no tanto de la herramienta sino de quienes lo utilizan. Bueno, Johan Valencia le pega de media distancia, no hemos tenido ni una clara en 13 minutos, esto es lo más cercano a una posibilidad. Johan Valencia de larga distancia y se va desviado. Necesitamos más emociones porque por lo pronto, medio aburrido. ¡Uh, robo, robo, robo! La más clara para Nacional. ¡No! Pero qué demora de Harlan para definir. Y se la alcanzan a desviar, tiro de esquina para Nacional. ¡Uy, esos errores! Y no lo aprovechó, no lo aprovechó Nacional, cobra en corto. Y va a hacer otro tiro de esquina porque Castro se entró y la desvió otra vez el defensa. Esta vez fue Caldera, otro tiro de esquina. Y ha sido lo más claro de todo el partido. ¡Uy, cómo robó! ¡Uy, lo que tocó! ¡Lo tocó Aldair! ¡El error en defensa! ¡Angelo llegó solísimo a definir y le alcanzó a tocar a Aldair Salvador. ¡Aldair ahí! ¡Era el primero del Cali! Ahora, si Angelo asistía allá al fondo, quedaba más que solo. Pero bueno, era muy difícil ver al jugador que llegaba por ese costado. Y hay mucha, mucha virtud de Aldair. ¡Uf! Ahora pasa a ser la más clara esta que acaba de tener el Cali. Bueno, señores, ha terminado la primera parte. Nacional y Cali empatan a cero. Bastante, bastante aburrido. Les cuento la primera parte. Solo tengo contabilizada, sin mentirles, cuatro ocasiones. Cuatro ocasiones y la verdad, la verdad, por ahí una solita bien clara, que fue la de Angelo que le quedó ahí servida y que Aldair alcanza a tocar al tiro de esquina. De resto, de resto, flojo, flojo el primer tiempo. Y bueno, esperarse en el segundo tiempo cambia o si es que ambos quieren irse a tanda de penales. Bueno, señores, arrancó la segunda parte en el Atanasio. La verdad que le tengo mucha fe a este enfrentamiento. Esperemos que no me hagan quedar mal y que al menos hagan un par de goles en este segundo tiempo. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Bueno, la primera que medio se acercan en este segundo tiempo. Centro de Alex Castro y piden una mano. A ver. No. No, no, no. No hay nada. No hay absolutamente nada. No tendría por qué intervenir ahí el VAR para nada. Ojo, uy, palo rebote. Gol de Nacional. Gol de Duque. Ojo, toda, 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 absolutamente toda de memín, como le dicen, de... De Dorland Pavón. Gran jugada se inventó. Pegó en el palo y de rebote llega Jefferson Duque y pone el 1 por 0. En un partido que la verdad no tantas opciones así claras. Siempre es necesario tener jugadores de la categoría de Duque, de Pavón, para desequilibrar el asunto. Muy bien, hay Nacional, 1 por 0. Y por ahora se clasifica la final contra el Deportivo Pereira. Uy, esa es buena y eso era penal. Uy, preciado, se lanzaba. Tiene que haber revisión del VAR. A mí me pareció penal. Vamos a verla, a ver. Uf. No hay nada. No hay nada, dice Carlos Antonio Vélez. A mí me queda la duda, a ver. Igual se le mete, igual se le mete. Ahora, que exagera, preciado, también exagera. Hay que decir las cosas. No, la verdad no. Para mí lo toca, pero no es para penal. Bueno, a ver, el Cali se hace una buena. Uy, Aldair deja rebote. Falta. Bueno, señores. Y ahí se va a quedar a vivir un ratico Aldair. Si bien Nacional como que dejó la... La que, la pelota, el Deportivo Cali. El Cali realmente en profundidad. Muy poco, muy poco. No tiene cómo reaccionar el Cali parcialmente. A ver si de pronto Dudamel mete más carne al asador o qué va a hacer el Cali. Cali. Uy, no lo pudo definir. Penal. Ah, no, fuera de lugar. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera de juego primero que el penal. Bueno, bueno, bueno. Nacional está jugando con fuego, dándole tantas posibilidades de acercarse al Cali. Eso es lo único que digo. Guau, qué pasa eso. Te va a Nacional por el segundo Nacional. No pudo definir. Y la sacó el Cali. Uy, esa era buena. Esa era buena para Nacional y no la aprovechó. Bueno, Cali. Uy, la mandó desviado. Se la saque de puerta. Era apreciado. Y hermano. El Cali, si bien... Ahí dicen en televisión que Nacional ha defendido muy mal. Pero el Cali tampoco aprovecha, o sea... Uy, tiene para liquidar. ¡Nacional! Uy, desviadito, desviadito. Era Rovira para liquidar al 86. Quedan algunos minutos de vida todavía para el Cali. ¿Lo lograrán? Difícil. No se ve cómo. ¡Uh! Ahora era apreciado. Yo diciendo que no se ve por dónde. Bueno, la táctica del Cali ya la desesperada es pegarle de lejos. Y preciado es el que más ha intentado. Pero la efectividad para otro día. Uy, piden mano. Van a masacrar al juez. Y va a haber tarjetitas amarillas. Y yo creo que lo revisan en el barojito. Porque pide todo el mundo. Claro que a estas alturas ya piden todo lo que puedan pedir en la vida. Pero vamos a ver. Yo no sé. A ver, miramos de nuevo. ¿Por qué esa primera cámara no mostró nada? No sé. No sé. No sé si... O sea, si pegan el brazo. Pero no sé si al pegar ahí. Amplíe el volumen del cuerpo. O obstaculice una aproximación. No sé. Para mí no. Para mí no es pena. Nada. Lo que debió ser. Nada. No hubo nada. Que siga. Que siga. ¡Ojo! ¡Gali! Uy, no pudo definir nadie, hermano. No pudo definir nadie. ¡Ay, ay, ay! Bueno, señores. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Vamos a detener el cronómetro. Ha clasificado nacional a la final de la Copa Betplay. Va a enfrentar al Pereira. Comienzan en Medellín. ¡Uy! Hay pelea. Hay pelea. Los jugadores del Cali están muy enojados con el juez. Está muy enojado. Está muy enojada la gente del Cali. Nacional va a arrancar la final en condición de local. Y cierra en Pereira. ¡Ay, Dios! Bueno, ¿cómo puede ser de interesante esa final de Copa Betplay? Histórica para el Matecaña. Y bueno, la necesidad de Nacional de ganarla para asegurar de una vez torneo internacional. Y que un equipo como Nacional, todo lo que juegue, tiene que aspirar a ganarlo. Entonces, por ahora, felicidades a toda la gente de Nacional por esa clasificación. Un poco sufrida al final. Y bueno, ahora pensar en lo que va a ser la siguiente fecha de liga. En este caso, que Nacional visitará la América de Cali. Y, ojito, yo de ustedes me suscribiría al canal porque puede haber sorpresa este fin de semana para ese partido. No sé, yo solo les digo, suscríbanse, regálenme su like, comenten qué les pareció este partido. Y bueno, muchachos, gracias por el apoyo siempre. Gracias. 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 Gracias.